La explosión de un transformador causó la movilización de la Policía Municipal, Tránsito, Bomberos y Protección Civil y asimismo se tuvo que cerrar la vialidad en la avenida La Costa por unos minutos. Un transformador de la subestación Cuculcán, ubicada en las inmediaciones de las avenidas Cobá, Xcaret y La Costa, explotó causando alarma en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que se encuentra a unos metros de distancia. Debido a esto, se originó una gran movilización en el área para descartar que se haya tratado de un atentado. Incluso, personal de la Comisión Federal de Electricidad llegó al lugar para verificar la falla de la subestación, pero la Policía Municipal no le permitió la entrada de inmediato, ya que aún no habían confirmado que se tratara de la explosión del transformador. Minutos después, el personal de la Comisión entró a la subestación y se dio a conocer que se protegió una cuchilla del transformador y se formó un arco eléctrico, lo que ocasionó que se incendiara el aceite que se encuentra en la base de la torre. El personal de la Comisión Federal de Electricidad controló la situación y las distintas corporaciones se retiraron del lugar y la circulación de la avenida La Costa volvió a la normalidad.